hola hola bienvenidos de nuevo a otro vídeo esta vez estamos en minecraft de Xbox One y voy a decir 360 porque me acordé de mi 360 cuando hacía una serie que se llamaba Lord César donde entraban mis suscriptores libremente y construían sus casas al principio este invitaba amigos me acuerdo de mis amigos de ese entonces que ya no se conectan no sé por qué pero ya tiene rato que no se conectan bueno eran de 360 pero pues hay unos se pasaron al One y otros ya no se conectan y y otros desaparecieron por completo pero me acuerdo de ellos de todos los que entraron a la serie construían y hacían sus decorsiones al principio la serie era bueno siempre fue en modo supervivencia entraremos supervivencia y pues jugaba en supervivencia y todo y construían sus casas y pues era una ciudad había empezado yo este esa serie en directo obviamente era en directo empecé nada más jugando supervivencia y empecé a hacer una casita y al lado de la casita hice una carretera después empecé a hacer la carretera un poquito más amplia más grande y toda dividirla por terrenos y empezaron a entrar a mis amigos y todo los empezaba a meter y dejaba la partida abierta libre para que construyan todos empezaron a construir sus casas y empezaron a hacer la ciudad un poquito mucho más grande de modo que quedó elegante y agradable la ciudad todavía tengo el mundo por ahí guardado en mi disco duro del 360 podría recuperarlo si consigo un 360 y hacer una pequeña visita en directo o un vídeo en grabado de unos cuantos minutos para que vean de qué se trataba pero bien este igual la semilla creo que ya no se puede recuperar porque era una versión anterior que ya no se puede porque los mundos son más grandes y las biomas también son diferentes pero bueno la semilla estaba bien aunque pues preferiría no entrar nuevamente la semilla y al mundo aunque si es algo este que además me gustaría hacer la review y todo de lo anterior pero bueno esta serie nueva que estoy planeando hacer será de construcciones en creativo decoraciones y decoraciones en creativo de casas entran construyen su casa la decoran lo más hermosa posible o como ustedes saben decorar le ponen todos los detalles que quieran y que quede pues pues perfecta y todo una vez que hayan concluido su casa lo que sucederá es que haremos una review de su pequeña casa unos 10 15 minutos grabado un recorrido por casa observando todos los detalles y haciendo una pequeña opinión y crítica de lo que han hecho críticas buenas y malas y todo así que pues simplemente así será tenemos invitando gente entrar en creativo para que sea mucho más fácil y pues tengan la libertad de construir sin restricciones sin ese ese impedimento de que están en modo supervivencia y tienen que ir a minar e ir a buscar bloques y recolectarlos y contarlos y pues después este limpiar el área del terreno en modo supervivencia y construir aquí será en creativo pensaba hacerlo en un mundo super plano pero pues creo que el mundo super plano no se vería tan tan impresionante como pienso ya que la primera serie era en un mundo este supervencia normal no era en super plano es el plano que me ha gustado el mundo super planos a menos que pues sea este alguna otra cosa un mecanismo que haya un tutorial pero pues nada más para eso pero puedes construir o hacer este mundos nada más en supervivencia normales y todo es pero creativo en super plano es no creativo en mundo normales y bien tendrán esa libertad y este si es la verdad de usar todos los bloques de creativo o sea creativo de hecho experiencia creativo tendrán es la gran libertad de entrar a modo creativo y tomar todos los bloques que deseen y decorar y construir y pues hacerte lo que también serán de pixel artes una vez que haya este pues construido su casa o puede empezar su casa o hacer supercelar una de dos será review de su pixel art y review de su casa y en caso de que entren a hacer casa o en caso de de que entren a hacer pixel art haremos una pequeña review y todo eso así que viene es el aviso para los que estén interesados en pues entrar en mi mundo y construir pensaba hacerlo en un mundo nuevo de hecho pensaba hacer un mundo nuevecito totalmente limpio pero creo que si lo hacemos en este será mucho mejor esponio un conejo acá arriba ok este pensé hacerlo aquí nada más que el invitado o el amigo el suscriptor entrará entrará y pues buscará su área donde construir digamos que entramos al mundo y vamos aquí vamos por acá vamos a visitar esta área del del mapa y buscamos un área que me guste donde pueda construir sin sin que haya tantas cosas que estorben veamos digamos que me guste una pequeña isla de acá en la nieve o parte de la nieve o digamos esta pequeña que está aquí digamos que me gusta este sitio y quiero construir aquí arriba una casa una mansión una pequeña cabaña lo que quiera un pixel art tal vez o construir mi casa y al lado arriba el pixel art este lo que vamos a hacer entrará y construir a seleccionar a su área y aquí estará nada más será solamente para él este sitio y nada más los otros que entren y bueno cada quien que entre este hará lo mismo se buscará un sitio que le guste y empezar a construir y así por ejemplo acá un sujeto viene construido su casa que la verdad no sé quién es no tiene un letrero que diga casa de tal persona tal jugador y pues no sé quién sea pero parece que está bien la casa nada más que está muy pequeñita pero pues está bonito el blog que le puso de creo que es andesita granito de ahorita no sé cuál sea que esos con estos nombres de nuevos bloques todavía no me los he aprendido aunque lo jugado mucho y todo pero pues la casa está bien y todo al final de que termine su casa y pues la haya decorado bien y la haya hecho su pixar o si decide hacer pixel art pues este lo que haremos será una review o será una review es casaremos observando toda la fachada en la parte externa y todo veamos qué tan bonita se ve el color los bloques que utilizó y todo y después nos metemos a la casa para ver qué cosas bonitas les puso dentro y qué detalles únicos que él sabe hacer le puso por ejemplo aquí pues es una casa normal tiene un cuarto de este lado ya sé de quién es esta casa si no me equivoco es de etio 73 ok y bien este cada quien elegirá su área un poquito apartada de las demás casas para que pues tenga una especie de cómo se diría este no sé algo épico es algo épico que vayas a cierto sitio y te encuentras la casa de alguien oculta entre la maleza entre entre los árboles entre la jungla y pues todo así elegirán un sitio entre la jungla un sitio entre la nieve escondido por ahí abajo de la tierra de una rabín en sitios donde solamente ustedes irán y la la éste la construirán después me dirán las coordenadas o lugar donde se ubica queremos hacerle review de aquella casa y todo eso ya el centro donde yo me encuentro que me perdí de hecho ver dónde está el centro donde podría estoy construyendo y todo este ya éste me pertenece nos pertenece a lo que hemos trabajado acá por ejemplo que es la casa de rollins la casa de dui porque es la casa de little crazy casa de little crazy y esta es mi casa que no está concluida porque podría la destruy y todo alguien le reventó un creeper por acá cerca y pues causó un desastre y todo eso y este los detalles son hechos por little crazy y pues muy bonito y todo pues yo no sabía ni qué hacer pero pues este como de supervivencia pues no le pongo mucho empeño a decorar y todo nomás hago la casa ya sin creativo pues ya tenemos la libertad de usar nuestra gran creatividad para construir lo que queramos que tenemos todos los bloques a la mano para decorar como nosotros queramos y todo lo que se nos antoje hacer que en modo creativo así será la serie en modo creativo y pues será más fácil de hecho una vez que entren pueden entrar hasta tres veces y así se ha hecho una casa se ha hecho una casa de poder entrar hasta cierta cierto episodio digamos que ya hemos ya entrar una vez pueden entrar otras dos tres veces y hacer otra cosa y ya nada más que tendrá que ser rápidos porque pues construir en creativo rápido de hecho una vez que terminen nos vamos o si no terminan entran en el siguiente la siguiente vez que yo me meta a jugar para que pues puedan terminar lo que estén haciendo ya sea que le falta un pequeño detalle dos pequeños detalles entran lo ponen y listo y si pues quieren hacer un pixel art después de que hicieron su casa entran y hacen su pixel art y todo y así será así será creo que el aviso es demasiado largo pero así será esta serie que vamos a hacer y creo que me excedí el tiempo de él de la grabación pero pues es todo y gracias por haber visto este vídeo espero que les interese y nos vemos hasta la próxima adiós chao